Bienvenidos a otro episodio de El After Credit. Saludos, corillos. Bienvenidos de nuevo a otro episodio de El After Credit. Este es Noctámbulo. Y conmigo se encuentra como siempre con ustedes. La Mamizonga, gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Natacha Lebron. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está todo? Oye, Mamiz. ¿Etraña, Mamiz? ¿Cómo está todo? Está todo bien. Ah, ok. Natacha Lebron. ¿Le damos la noticia? ¡Es cierto! Pari, 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 pari. Es para que tú veas que El After Credit. Te voy a dar el honor, te voy a dar el honor para que explique a la gente. Si no, este, Natacha ahora es la locutora oficial de los domingos de La X. Es cierto. Es cierto. Y cumplido hoy, para colmo. Y cumplido hoy mi cuarto domingo en La X. De 11 a 4, mi gente. De 11 a 4. Llámenme, llámenme. Ya cobró, ya es oficial. ¿Qué? ¿Qué? Ya estamos activos. Pero no lo he cambiado, mano. Está todavía ahí de decoración. Yo les marquito, para el caramba. Entonces yo me quedo broqué, broqué. Fuimos para el cine y yo pensaba que lo había cambiado para que se pagara un post-concine. Tres cambas. Tres cambas. Tres cambas. Yo, ¿pagar qué? Yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo vas a enmarcar? Voy a enmarcar. Cuéntanos, Natacha, hablamos de eso. Cuéntanos. Hablamos de esa nueva aventura. De esa nueva aventura, pues, es bastante chévere. Para mí, yo, yo, es bastante chévere realmente. Es algo que realmente, como nuevamente, como que mi papá y yo habíamos hablado y... Un saludito a la mafia. Sí, a la mafia. Pues, él fue realmente que me estaba molestando en plena pandemia, diciendo, mira, envía resumé, envía resumé. Y tengo que decirle, señora, y señora, a mí me llamaron. Ese es el detalle, que a mí me llamaron. Y fue una sorpresa tanto para mí, porque no estoy planificando, no envié ningún resumé. Y fue como, ok. Y mi papá, como que tenía esa mente, como que estaba haciendo esa manifestación, vamos a decir de esa manera. Y aquí estamos. Y se siente súper nice, ¿sabes? Se ha trabajado seis años por apoyado a nuestro. Gracias a la gente que sigue apoyado a nuestro. Y es por eso, o sea, es como que está cool que oficialmente cuando yo prendo el micrófono, mínimo, mínimo, cien personas me están escuchando al momento. Eso está brutal. Así que, mucho éxito, Natacha. Felicidades. Yo me siento bien orgulloso, ¿verdad? Porque he visto todo el crecimiento de tu carrera. Y esto es uno de los primeros escalones. Sí, de mucho. Pero vamos para allá. Vamos para adelante. Así mismo es. Así que, muchas felicidades. Pero el crecimiento es de cine. Sí, mamá. Vamos por lo serio. Y hoy estamos, exacto. Y hablando de serio, vimos una película bastante seria. Ah, sí, súper, hermano. Una cosa que... El comienzo fue específicamente el más serio de estos dos, hermano. El primero, hermano. El primero. Vimos Jackass. Forever. Jackass forever. Pero antes de hablar de Jackass forever, vamos a... Como íbamos a estar en el cine, nos vimos los trailers. No, mano. Vi... Vi... Vi el logo de Batman. Por lo menos. Llegamos cuando estaba terminándose el trailer de Batman. Eso quedó brutal. Estaba como que, pero es que... ¿Por qué? Y después dieron otro ahí de Liam Neeson, que no sé, me dormí, me dormí en el trailer. Él se durmió en el trailer. No quiero hablar sobre eso. Y, bueno. Yo digo que deberían hacer la película 2 de Loser, que grabaron parte en Puerto Rico. Estábamos hablando sobre eso. Yo quiero ver esa segunda parte, porque hay buenos actores en esa película. Y todos de cantazo. Me encantan lo dejo. Así que, nada. Vamos a ver, usando el videoformato de Pandemia, ¿qué has visto, Natacha? ¿Qué has visto? Mira, pues, realmente, este fin de semana yo vi a Cat Williams, el comediante de Great America, mano. De verdad que... Ese hombre... Yo vi dos stand-up comedies. Yo creo que el mismo día y todo. Pero es que Cat Williams está durísimo. ¿En dónde está? En Netflix. En Netflix. Estoy viendo la misma Netflix. Cat Williams es de mi stand-up comedia favorita. De verdad, yo me... Mira, hace tiempo que yo no veía un stand-up comedia que yo me reí duro. Yo estaba en la playa y estaba riéndome duro, duro. Yo lloré. ¿En la playa? Sí, sí, estaba... ¿En la playa? Estoy viendo un stand-up comedia en la playa. What the fuck? Sí, pues, estaba en la playa y, pues, nada. Me dio un mirado en stand-up comedia. No, no, tú eres la única persona que veía stand-up comedia en la playa. Y, no, yo me eché a reír porque yo estaba sola. O sea, que la gente me imagino que estaba pensando, estaba loca ella. Pero no importa porque realmente estaba bien bueno. O sea, y eso es bueno. O sea, hace tiempo que yo no me reía y llorando, ¿sabes? Like, lloré con... Para mí... Cat Williams, Great America es lo que tiene que ver. No, no, Cat Williams está durísimo. Es más, lo voy a poner yo en el cubo y para verlo. De verdad que está bueno. Y ya que tú estás hablando así de stand-up comedia, yo también estuve viendo... No sé si es nuevo o es viejo. ¿De Bill Burr? ¿Sabes quién es Bill Burr? No, ese no lo he escuchado. También es un stand-up comedian. Y, chacho, está bien fuerte porque él es... Ese tipo no tiene tapujo. Y él es... En el stand-up, él habla temas controversiales del Me Too, pero del lado de como que del hombre. Y es como que... Como que... Es fuerte. Sí, es bien fuerte, es bien fuerte. Sí, sí, es una... Es una... Pero la forma en que él te lo pone es como que... Coño, tú sabes. Hay que ver también el otro lado de la moneda. Es una dura realidad también. No me entiendo. No la he visto, pero es que es fuerte hablar de realidad. De hecho, él cuenta una historia que le pasó a él. Que él fue... Que, ¿verdad? Que él fue acosado. Oh, wow, ok. Porque, ¿verdad? Hablando de el Me Too, él cuenta, mira, yo fui acosado también. Y él cuenta la historia y... Muy bien. Y cuenta su lado de la moneda. Y... Y lo que pasa es que esta carne... Y eso pasa, Natasha. A mí me ha pasado. ¿En serio? Sí. Ok. A mí me ha pasado. Ok. Pero, pues, uno como hombre a veces, pues, pichea. Claro. Porque uno siente como que, pues, normal. Pero no es normal. Uno se siente como que... Todavía levanto pasiones. Levanto pasiones. Pero está bien bueno acestándolo. Bueno, si estamos hablando aquí, pues yo... Pero realmente yo no tengo una mala experiencia como que en el negocio. ¿Tú me entiendes? O sea, esa es la diferencia. No, pues, a mí sí en el negocio. Ah, pues, él fue en el negocio, pues, a mí no fue en el negocio. Pero, pues, este... Todo el mundo pasa por eso. Como Bill Burr... Como Bill Burr te perdona. Así que, eso fue también una de las... ¿Viste qué más viste? ¿Qué más has visto? Sigo viendo Naruto. ¡Wow! ¿Cómo dice lo Naruto? ¡Wow! Realmente sé que no es la canción, pero... Justis. ¡Naruto! ¡Yuzamaki! ¡Las engan! ¡Wow! Ya ahí me viene el tatuaje. ¿Por qué? ¿Por qué sí son bar? ¿Por qué esto bar de Naruto? ¿Por qué esto bar de Naruto? Eh, mano, mano. Ah. ¿Por dónde vas de Naruto? Te voy a verificar ahora mismo que no sé. En verdad, yo me tuve que quitar. Me tuve que quitar. No, no pudiste, no pudiste. Estaba fuerte la... Yo lo que estoy viendo es Boba Fett. Hay mucha gente que... Hay mucha gente que lo está criticando. A mí, fíjate, Boba Fett me entretiene. ¿De qué eso? Es de Star Wars. Ah, ok. The Book of Boba Fett. ¿Eso en Disney? En Disney Plus. Yo estoy en la temporada 8, en el episodio 26 de Cada Quien en Su Camino. Me falta un solo. O sea, que lo único que tú estás viendo en tu vida es Naruto. Es que actualmente sí, porque ya me terminé todas las demás. O sea, yo voy a Hulu. ¡Ay! ¡DH sí, mano! Pero ¡DH! Que viene nueva en febrero 18. La tienen que ver. Hablando de stand-up comedy, aquí en Prime Video, yo bajé simplemente esta aplicación y estoy buscando la bendita serie, loco. Y no la encuentro. Te la verifico ahora. Pues lo que tú la encuentras también, yo estoy cambiando el tema de las películas. ¡Pérate, espérate! La maravillosa señora Maisel. Ustedes tienen que ver esa serie. De verdad, yo me he reído y muy bueno, de verdad. Bueno, ahí está la recomendación de Natacha. Me dijiste que también estuviste viendo House of Gucci. ¡Ay! Sí, vi House of Gucci. Háblame de House of Gucci. Bueno, ¿pero tú la viste también? No, no la he visto. ¿No la has visto? No. No importa si hay spoilers o lo que sea. No, dínos tu opinión general ahí. Bueno, ¿qué has visto? Mi opinión general. Mi opinión general es cierto. Yo, Jared Leto se comió el papel. Yo no sabía que era Jared Leto. A mí me dijeron que era Jared Leto. Él es buenísimo. Pero no lo reconocí. Es el peor Joker, pero él es buenísimo. No lo reconocí, man. Sinceramente, no lo reconocí. So, hasta que me lo dijeron. Lady Gaga la habían puesto en un pedestal. Para mí la habían puesto en un pedestal. En esta película. Ella fue excelente actriz. Todo el mundo la pone como a ganar. Sí. De hecho, te estaba comentando que es la única actriz que nominaron en los BAFTA y ha sido la única que ha sido consistente en todas las nominaciones. Sí, pero hermano, o sea... Porque las otras no las nominaron al BAFTA. Sí. Son los premios británicos. Y es que realmente no sé cuáles son las... No sé quién está nominado realmente. No estoy siguiendo quién está. Yo no recuerdo la lista, pero sé que Lady Gaga era la única que estaba ahí. Vamos, vamos a buscarla. Pero cuéntame, cuéntame. Pues nada, sinceramente, la pusieron para mí, la pusieron en un pedestal. Tenía un buen acento y todo. Pero llegó un punto en que veía a Lady Gaga. Y eso es lo que me molestó. ¿No será que eres muy fan tú? ¿De Lady Gaga? Normal. Pero es que pasa que hay una escena de un baile. Que ella baila. Y yo sentí que ella bailó, te lo juro, hermano. Como si tú cogieras a Lady Gaga. O sea, coge Lady Gaga, un video de Lady Gaga, y coges el video de esa actuación. Recuerda que ella está en los zapatos de otro. No en ella. El acento, nuevamente, hizo muy bien. Sí tuvo sus cosas chéveres. Pero llegó un momento que lo vi Lady Gaga. Se supone que tú no veas a Lady Gaga. Tú veas a otra persona. No como Nicolas Cage. Él está perdonado. Y me comentaste que entonces que te gustó más la actuación de... The Star is Born. No, no, pero no de Lady Gaga. Ah, de Yael Leto. ¿Por qué es que? De mujer, de mujer. Me dijiste que he visto otra película. Ah, Spencer. De Chris Stewart. Es que se me olvidó el nombre. Ajá. Pues, de verdad, sinceramente me... Spencer, ¿de qué es Spencer? No la he visto. Spencer es... Mira, Spencer es algo tan sencillo. Son tres días de Navidad en la realeza, obviamente, con la princesa... ¿Cómo es? Diana. Y la reina Elizabeth, ¿no? Ajá. Pues ella, ella, ellos están pasando, ¿verdad? Sus Navidades, estos tres días en esa casa. Y lo que están explicando es cómo se... Literalmente es lo que quisimos reflejar. Lo que te van a enseñar a ti es sentirte lo más incómodo que puedas para que entiendas cómo vivía Diana en la casa. Y tú te sientes incómoda. Tú te sientes incómodo. Y tú entiendes y... O sea, es una cosa... Es como... O sea, es la rebeldía de Diana, que para ella era una rebeldía. Lo que la... ¿Cómo se llama? La bulimia. Como que vomita. Te enseñan... Es bulímica. Es bulímica. Esa es que me da mía por la palabra, pero sí, era bulímica. Si es la palabra correcta, disculpen. Pero sí, y... ¿Cómo yo? Lo más brutal es que en todo momento tú te sentías vigilado. Porque es que no la dejaban quieta. ¿Sabes? Ellos le decían qué ponerse. Sin preguntarle a ella. Todo lo que... Todo, todo. Tenía que llegar antes de la reina. Y ella llegaba después de la reina. O sea, ella... Tú la veías comiendo, comiendo, comiendo y de repente vomitando. La relación con su hijo. La relación de su familia. O sea, es una cosa... En tres días, loco. O sea, hicieron todo esto en tres días y la cinematografía está bruta. Y yo la quería ver de nuevo, pero no la pude ver. Pero Spencer, me sorprendió muchísimo la actuación de ella. Brutal. Es tu favorita. Bella. Y ella, sí, ella está haciendo... Y ha sido nominada a otro de los premios. Y en estos días van a salir los premios de la academia, de los Oscars. Hay que ver quiénes están nominados. Yo, hablando de premios y de eso, yo vi la película, la de... La tragedia de Macbeth. Y esa es con Denzel Washington y Francis McDormand. Ok. Hay un montón de actores y brutales. ¿Dónde la vi? Esa es de... Tú sabes que esa es de Shakespeare. No. La tragedia de... La tragedia de... Ahora mismo está en Apple TV. Ok. Este, pero... O si no, pues para los que disfrutan del cine, está en Fine Arts. Busquen y busquen la cartera de Fine Arts. Ok. Es un clásico instantáneo. Matacha, es... Es una película que es un clásico. Tú estás viendo un clásico porque... Ok. Porque... Estamos hablando de la tragedia de Macbeth, que eso también es un clásico de la literatura inglesa. Ok. Y la forma en que Denzel Washington le da vida al personaje está brutal. La forma en que... Tú ves... Es como una escenografía como tipo teatro, pero también tiene surrealismo y tiene también la fantasía de lo que es la historia. Ok. Bueno, te digo, las actuaciones, la actuación de Denzel, para mí, ese es mi favorito. Yo no he visto todavía la de Will Smith. Ok. ¿Sabes la de Will Smith? Que él hace Prince Edward, yo creo que es. Ok. Que él hace el papá de Serena William y Venus. Y Venus William. No sabía. Esa película, Will Smith está también como favorito para premios. Ok. Todavía no la he visto, pero... Este... Denzel Washington en la tragedia de Macbeth, para mí, es mi favorito. De verdad que... Y tienes que ver la peli... Es en blanco y negro la película. Ok. Pero es que es algo visual que es impresionante. Adicional a que yo nunca había leído la novela, pero no me gusta leer. Y es impresionante también. ¿Leería la novela? Yo te diría que es la primera obra literaria que tengo alguna oportunidad de ver de Shakespeare. No, no. Ya vi la película. Por eso es que yo pienso que... Yo pienso que al decirte clásico instantáneo es que ya tú no necesitas leer el libro porque yo... Pudieron plasmar todo. Para mí. Quizás, ¿verdad? Yo no leí el libro. Oye, oye, la gente que está escuchando esto y leía el libro, discúlpenme. ¿Verdad? Y todo lo que... Todo, todo. Y de verdad, buenísima. Buenísima. ¿Cómo se llama? The Tragedy of Backbath. Ok. Ok. Ese es mi favorito hasta ahora porque vi Tic Tac, Tic Tic Boom con Andrew Garfield y no me encantó esa película. Yo también, hermano, la vi. Ajá. No me encantó. Todo el mundo está... Y ahí hasta las amígdalas de todo el mundo con Andrew Garfield. Pues se la pone Spider-Man. No, pero por Tic Tic Boom. Por Tic Tic Boom. Mira, no quiero ser, 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 no quiero ser hater, sinceramente, porque es la vida, ¿verdad? Indirectamente del que hizo el Rent, ¿sabes? Sí, eso. ¡Pum! ¡Lema! Ok, eso está chévere. O sea, yo no sabía esa historia. Yo no lo sabía, ¿sabes? Punto y se acabó. ¿Vale? Yo amo, yo amo la película de Rent. No necesitan Netflix. Ok. Ah, ah, ¿sabes? Dale, eh... Punto, la primera canción. Esa primera canción es suficiente. Eso es todo lo que les digo. Eso es todo lo que les digo. Eh, realmente entendí que querían, ¿verdad? Querían demostrar cómo su mente creativa funcionaba. Eso es lo que querían demostrar a través de los sonidos y cómo la forma que se expresaba. Perfecto. Pero, ajá, eso fue como que... Ah, tengo la llave aquí. Pero, eh, tenemos aquí efectos especiales. ¿Qué? Pero, eh, eso era, realmente, estaban proyectando su forma creativa de la mente, pero... A través de un musical. Es que pienso que, no sé, no me gustó la actuación, como que... Yo esperaba, mano. Yo esperaba escuchar Rent. Yo esperaba la creación. Pero tú fuiste sabiendo que él fue el que... Claro. No, pues yo no sabía. Yo me enteré, ¿verdad? Cuando lo había al final y... Y, pero... Que ahí fue... Pues en ese momento es como que... Oh, ok, la... Eh, ok, la chévere, pero no me impresionó. Además de que... ¿Sabes? Ay, Aline Manuel también, como que... ¿Sabes? Porque tú sabes que Aline Manuel fue el que dirigió la peli. Claro, ese suyo es... Se nota, se nota. Encanto, mira. No la he visto. Encanto. Yo fui... Estoy pendiente para verla. Yo fui sin saber nada. Nada. Ni un traje. Nada. Yo simplemente fui con mi mamá y con mi mamá, vamos para ir a por el cine. Ah, me imagino que salieron llorando. Encanto está dura, dura. O sea, dura, dura, dura. O sea, es sinceramente muy bonito, pero obviamente, ¿sabes? Explica muchas cosas familiares. Es importante. O sea, hay muchos mensajes bonitos tiene esa película. Esa película, sí, yo la promovería mucho por los mensajes que lleva. Muy bonito. Me encantó. Porque están Disney Plus también, así que... Pero sí, tic, tic, boom, está un... Yo creo que con eso resumió bastante lo que hemos visto, así que nada, vamos a hablar entonces ahora de... Ja, ja. Jackass. El plato principal. Jackass, 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 Jackass. Forever. Jackass Forever. Regresan los locos Díganme a Natacha ¿Qué pasó? ¿Qué te pareció? Bueno, normalmente yo fui a petición de Leo Leo dijo Yo quiero ver Jackass Y yo, vamos ya Es que pues Que se yo Lo que yo te estaba diciendo cuando entramos Yo he visto todo lo de Jackass Y no soy fan O sea, no es que soy fanático Es que como que una vez me puse a verlo Y yo, déjame ver todos los stands y eso Y precisamente Por esa razón no me gustó esta película Porque No hay nada nuevo Bueno, porque estaban celebrando los 10 años Eso es lo que estaban recreando Pero Para mí estuvo bien aburrida Nos hicieron estos nuevos Fue un Overload de penes Y escrotos Desde el principio Sí, es verdad Mucha pena Demasiado Yo por el precio que pagué Yo, bueno Yo nunca había pagado por porno Sinceramente Eso que es Yo me voy a mover ya a casa Como que Literalmente Eso fue lo que yo Ok, te pregunto ¿No te sentiste incómoda en esas partes? Yo me sentiste como que Mira Míralos en el cine Felicitaciones Me alegro por ustedes Sinceramente Yo pensé en eso Porque hace tiempo que Nunca se ve el miembro del hombre Nunca ¿Tú me entiendes? Siempre son las mujeres Ellos pueden ver desnudas de pie de cabeza Y la hemos visto mil veces Pero entonces El hombre Nunca se ve Entonces porque nosotros Ustedes no pueden ver a nosotros A nosotras Perdóname Pero no No lo podemos ver ustedes Eso que fue como que Ah, que nice Que bueno Mucho pena No me molestó O sea, técnicamente No me Me dolió Me dolió, mano O sea, yo sentí Todos Los H Sí, hubo porque yo Yo Cuando H Todavía me dolió Me duele la espinilla Ahora Y yo no tengo ¿Tú me entiendes? Yo lo sentí Todo Hay una Hay una parte Que yo no podía ni mirar Porque yo no podía Fíjate Pues lo único que le añadieron Nuevo así Fue como que pues Los tiros de esos Slow motion Y ese yo Y añadieron Personas al cast Que eso es otra cosa Que para mí Tampoco Funcionó mucho Porque no son como que Quizás tan Friendly Como los Como en casos anteriores Que parte de Ya el elenco De los que son los viejos Lo fueron añadiendo así Y que no había gente ¿Verdad? Y se sintió forzado Como que Ah mira Estas son la gente Que mueve a gorillo Y no Para mí no me daban gracia Los nuevos Normal Es que también Volvemos Son los mismos Stones No hubo nada Nuevo O sea Si tú ves Ah Johnny Northville Le da un toro Aquel con las bolas Por fuera Estivo O algo también Estivo algo Bien Tremendo Y cogen de punto A Aaron Pero Estivo Estaba más tranquilo Él lo dijo Él dijo Y faltó Van Van Marguera No sé cuál es Revolu No he leído Uno de esos Revolu Pero él no estaba Obviamente Este Ah se me olvidó El nombre Del que falleció Que le hicieron También un homenaje Ok Ese también Hacía Stones Bastante fuerte Pero te digo No hubo ni uno Que yo te dijera Wow No he visto esto Antes en Jackass Nada 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 Y pues Y como los personajes Nuevos Tampoco Me Me Impresionaron Mucho Añadieron Añadieron una muchacha También al cast Si Era como que Un huevo sin sal No sé Ni el nombre El único personaje De los nuevos Que causó Un poquito de impresión Es el gordito Exacto Ese se lo llevó todo ¿Verdad? Es que Miren El Jackass Es Es para chavarte Tienes que romperte algo Para hacer Jackass Para tener literalmente Tienes que romperte algo Bueno Sinceramente Ese es como Es como Es como Es como un ritual Vamos a decir de esa manera Tienes que romper algo Para hacer Jackass Realmente El único que estaba Como que puesto Para el problema Era él Se tiró un cactus O sea Se tiró Ya lo Eso A mí me dolió también O sea Ese era por la espalda Entonces ¿Qué pasa? Una vez yo me caí En casa abuela Ok Por estar Por no hacer caso Por estar jodiendo Me caí para atrás En la verja Y atrás Lo que había Eran Este Matas de rosas Con espinas O sea Yo me despete Todas esas espinas Yeah Yo imagínense Eso El fondo La musiquita ¿Cómo es la musiquita? Leo con la espina De rosas Y se llamaría Ahora es Jackass Ahora yo me estoy dando Aquí mismo Estoy experimentando Olor Está rompiendo El estudio móvil Le criticando Acá que pasa Mi caso es nada Anyways Pues Este Bueno Yo te dije A mí realmente No me encantó Pienso que No trajo Nada nuevo Ok Comparada a las anteriores Que sí Como que Pues quizás Como que habían Cositas nuevas Esta se sintió Como que Es que era nueva En ese momento Era nueva Era la primera vez Que nosotros Como espectadores Veíamos esas cosas Tú me entiendes Y Es cierto Adicional a que Johnny Knoxville Y Steve-O Están viejitos Ya Ellos no aguantan Ese trote Pero lo hicieron Lo hicieron Lo hicieron Y es que Es que Eso es Eso es lo que son ellos Ellos tienen que hacer eso Ellos tienen sus tatuajes Y todo O sea A mí se me olvida Que están tatuados Y todo como un clan Este Pero tú Don Ice Yo los veía bien chulitos Yo los veía como que Como si fueran niños Todavía Tú me entiendes Nunca los vi como que Realmente Dios me duele la espalda No O sea Estaban Estaban haciendo Para mí La película Les dio como que vida Y otra cosa que me encantó Fue La introducción Del De la película Que esta es como ¿Cuál de los dos es? Que no me acuerdo Cómo es su nombre Ese que se llama Chris ¿Cuál tú dices? El primero que salió Eh No El que prestó su miembro Para hacer No, no, no El primer video Que comienza a decir Como que gracias por venir al cine Ese es Johnny Knoxville Pues El Johnny Knoxville Es Es el capitán Ese Pues ese en específico Nos da la bienvenida Como que Habla el público Y ese video estuvo chévere Para mí fue como que Sí fue como que No esperaba esto Tú me entiendes Esperaba como que Vamos directo a la película Y como que Que habla a nosotros Y es verdad O sea Nosotros tenemos que motivarnos Y estaba diciendo apoyar Gracias por venir A ver esta miel otra vez Y dijo Apoyar el cine Eso sí Porque acuérdate Que como estamos saliendo De la pandemia Sí pero entiendes Que está chévere Como que Nosotros los cineastas Queremos que el cine Se mantenga Eso que estuvo Bastante chévere Ese tipo de mensajes Como que mira Apoyen Apoyen el cine Y yo pues dale Super nice Pues Yo Cómo te puedo decir Yo me tapé los ojos Varias veces Porque yo No puedo ver Esas cosas a veces Me reí Unas partes De verdad Me reí Unas partes Estaban super nice En esos momentos Sí En esos momentos Este By the way De todo De todo Hablando de esos mejores momentos ¿Cuál fue La mejor? O sea Para ti ¿Cuál fue El mejor Entretenimiento De todos los clips? Es que esa es la cuestión Que ahora mismo Es tan O sea Es tan poco memorable Que no te puedo decir Lalo Estos 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 No me recuerdo Leña Al fuego ¿Cuál Dime el tuyo? El mío Fue El de Bueno Si es de dolor Bueno De dolor De dolor Cuando El que le Pira la guillotina En la espinilla A mí me dolió Eso me duele Todavía Sorry Eso me dolió Y yo no lo vi Tú lo viste ¿Verdad? Pero yo no lo vi Por eso no lo sentí El que yo no hubiera hecho Es el de las abejas Definitivo Ni hubiera estado cerca Ah ¿Por qué tú No, no Porque Le tengo un miedo Yo le tengo un miedo A las cosas que huelan Y pican Oh Ok Claro No Eso es lo que ella dice Pero me está en Santa Me está en Santa Ok, ok ¿Cuál fue el tuyo? El mío fue El de El de que apagaban las luces Que le mintieron Y le cerraron Yo me eché a reír Tanto Con eso Porque es que Era Era Supuestamente El chiste era Que lo encerraban En parejas A como otras parejas Y decían como que Ah Que este muchacho Le iba a picar La serpiente venenosa O whatever Había una cobra suelta Una cobra suelta Que era venenosa Y apagaron las luces Y la gente Del punto de que Tenía un tipo Y que vestió Porque Johnny Knoxville Y los otros Tenían unos lentes Para ver Para ver Night Vision Y estaban haciéndole Malada Y tirándole cosas De embuste Mira Pero el que se comió Para mí El Jackass En esta ocasión ¿Cómo se llamó? No sé cómo se llamó El que siempre estuvo Dándole Aaron Aaron Danger Aaron Pues ese Pues ese fue Para mí también Unos kilos Es que Danger Aaron Siempre Ese es más maltratado Que sale Siempre está bien jodido No sé si te diste cuenta Cuando están En la parte del oso Que tú El oso por poco Lo muerde Que él tiene un diente Que era como Diferente Ese diente Fue en otra película Que se lo arrancaron Con un carro Le amarraron el diente Y arrancaron el carro Plap No cabrón Si yo no A Aaron Lo tienen de punto No Y en esta No fue la excepción No Leyeron 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 Duro 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 Bueno Quizás mi parte Bien chévere La más que me gustó Fue la del Wedgie La del Wedgie Con Weyman Y los otros Tres Eso quedó bien Me gustó el tiro Quedó artístico Por lo menos Eso eran que Los tres Estaban Hasta Los golitos Estaban más Altos Y todos Ellos se tiraban Y hacían el Wedgie Ellos solos Ellos provocaban Ese Pero volvemos Otra Exacto Otra Recreación De verdad De las películas Anteriores Son las en punto Ahí son Pero Te pregunto Quien se De hecho Están usando La fórmula Que Están usando Recientemente Todas las películas Que es lo que Hacen como Un reboot De la franquicia Con gente Nueva Y todavía Con los Legacy Characters Que es como Le dijeron En Screen Que Ah vi Screen Está bien buena También De verdad Si Y es como Que hacen Esa mezcla Y 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 La fórmula Trajeron Los Legacy Characters Trajeron Los nuevos Hicieron La mezcla En mi opinión No funcionó A Natasha Le gustó Normal Yo sentí Algo que si Me gustó Fue Que no dejaron De ser ellos No lo cambiaron Porque Ellos siempre Pero es que Ellos tienen O que Sabes que te dicen Evolución ¿Cuál es tu favorito? De todos Ajá ¿De todos? Si Por la personalidad Estevon Estevon A mi Pontius ¿Cuál es ese Mi corazón Tienes que decir? El Godzilla Pero no por eso Es porque Tú sabes que Él siempre está Como que Con unos chistes Dadjo Con unos chistes Bien mongo Y Y como que Bien retardado Como que bien Es un retardado Intelectual Claro Me gusta Me gusta El estilo Del vocal Como que Pero que Esto es Spoiler alert El que realmente Tuvo que ir Al hospital A recuperarse En nada más Sin nada menos Que El fue El fue el que más Le odio Él fue el más que odio O sea Él se rompió todo Se rompió otras cosas Una costilla La mano Y le dio una conclusión De todos Le dio Le dio Él fue el más duro Y lo más cañón Que le Le arrolló un toro Lo más cañón Porque lo único Que me encantó El chiste El chiste Que se tiró Como que Y se supone Que la leche Se quedara En el gorro Y yo Loco Tú no te ibas Ni a levantar Tú no te ibas Ni a levantar De ese toro Que tú Ahora Esa Esa chiste Me encantó O sea Ese chiste Fue como que Si tú hubieras estado En ese sketch Natacha Te toca Tiro del toro No bebé Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad No sinceramente Yo Y créeme Que yo soy Eso del dolor O sea Yo me raspo Y yo lloro ¿Por qué se me raspo? Ahora no Voy a volver igual Y estos hombres Dándose con tu mano Pero lo que quiero decir Era Como grabación Como producción Me gustó Que no cambiaron Pusieron lo de las cámaras lentas Me encantan Lo deberían seguir haciendo Eso es lo único Eso es excelente Pero Me gustó Que dejaron Me sentí como si yo estuviera En el 2008 Ajá Eso es lo que quiero decir No cambiaron su fórmula Sigue siendo la misma No te hicieron triste Esto es la misma Y eso es un respeto Porque Uno quiere Darle cosas nuevas ¿Verdad? Como Como estamos hablando Tú como espectador Dices Pues esto no es cosas nuevas Pero Mano Me gustó Eso mismo Que mínimo La producción La grabación Son O sea Son iguales 2008 Es un throwback ¿Qué quieren ver? Jackass Un throwback Ahí está Jackass ¿Cuántas entregas le da? Yo doy Cuatro Porque duele Puñeta ¿Por qué duele? Sí Tengo que Le doy una Me doy Le doy Le iba del tres Pero hay cuatro Por el dolor Yo le doy una Bueno Vamos a ver claro O sea Es que es real Cuatro estrellas Sí Es porque es real Guau Cuatro estrellas Mi corazón Es un documental Es casi perfección No La cinco es perfección Pero cuatro es casi Cuatro Cuatro Porque te estoy diciendo Que me gustó Que respetaron O sea Confiaron En su producción O sea De que se iba a grabar Como se grabó En el 2008 Un ejemplo Eso que me gustó Eso El dolor Son dos estrellas Bebé Y el uno Porque realmente Hay que apoyar Realmente como que Ajá O sea Esa gente Realmente No todo el mundo Va a hacer eso No todo el mundo Se va a lastimar Para esto Y ellos existieron Para eso Y pues lo hicieron Muy bien O sea Dime otra gente Que lo haga Nadie Ahí está Cuatro estrellas Le da Natasha Yo le doy una A mí no me gustó No innovaron Los mismos Stones Ya están viejos Fue bien corta También Eso sí Yo no sabía Cuando se iba a acabar Pero Fue bien corta Es más Y tú sabes que Los créditos Estuvieron mejores Que la misma película Y a quién se lo dedicaron Es que se me olvida El nombre ¿Cómo que se llama? Él Él falleció Vamos a buscarlo Porque hay que Hay que darle menchón Hay que darle menchón Antes de De cerrar Se me olvidó El nombre Él Wow Y se marchó Ese sí que se llama El show Esa es tremendo Y yo estaba diciendo Como que O sea Los teléfonos El diablo Todo De verdad Eh Eh Perdonamos Esto Se fue aquí Dark Perdónamos De verdad Sinceramente Pero es que no lo decía Con esa intención Lo dice Como que Lionel Estaba como que En su mente Como que perdido Y se marchó Libertad Libertad Pero como te dije Me estuvo bien raro Que parece que No sé si es que Habrá un chisme Con Van Marguerra Porque Van Marguerra Siempre salía Este Menos mi gente Como tal Nuevamente Eso es para Regenerar dolor Tú me entiendes So Baby se cansó I don't know A veces se cansa Mi favorito Es que te dije Es Chris Pontius Y es que falleció Que hicieron el homenaje Ryan Dunn Ese también era De mis favoritos De los que hacían Lo Oye Es que Lo que tú sabes Es que faltó eso ¿Qué faltó? ¿Qué faltó? Van Marguerra Porque Van No solamente ¿Cuál es Van? A verlo Van Van no solamente Traía Espectos especiales No 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 salía solamente Él Él traía a su familia También Estaba el papá Que siempre lo Lo cogían Y lo jodían Todo ¿No te acuerdas? No mamá Tengo que hacer un tromba Sí Van Marguerra Y el papá Y la mamá Que siempre salían De hecho Él después tuvo Un chollo Pero en MTV También Yo no sé Pero yo me acuerdo Es que yo Cuando estaba Dándolo en En la televisión El enanito Que no sé Cómo se llama Weevan Weevan Pues Mamá mía Que no sé Cómo se llama Pero Yo no sé Si Era un episodio De él estar En un lugar De No sé Si era sacar El semen O algo así Por el estilo No sé Qué carajo Más era Realmente No sé Y se me ha quedado Esa O sea No sé Qué era Yo no sé De verdad No sé qué era Pero se me ha quedado Como que esa Es que no sé Yo me tengo En mi mente En estos momentos Como que de escena Weevan es otro Que lo cogen Y 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 De hecho La parte De que lo amarraron Eso estuvo También Yo no lo hubiera Hecho Tampoco Apretó Que le soltaron Un Apretó Apretó Apretado Pero Y Se lo ponían En la puntita Y Se lo pusieron En la puntita Y Y Conmigo O sea Pero apretado O sea Eso La rajada Que le pueda haber dado Así que Bueno Ya tú sabes Una estrella No me encantó Espera que salga En dividido Esto Aquí Y Así que Nada Hasta aquí Esta reseña De Hasta el credit No extrañaron No extrañaron No extrañaron En que día que no Miente Natasha Donde te consiguen Camera in action Natasha Lebron P Reapoya Lo nuestro La envidia Bebé Y Yo creo Que se acabó Espérate En la X Si mi amor Pero Si también La X Es domingo De 11 a 4 Llámela Ah ok Ya la promo Llámela Bueno mi gente Que la queda ahí Como están todos Se pasa regañándome Que no la llamo Si es verdad So Llámame So se llama Coge Calle de la X Los domingos De 11 a 4 De la tarde También atachada Yes Y nos estamos en las redes Criticando Blog En todas las redes sociales Criticando Les cambia Toda la C por K Tu Ahí estamos Y Pendientes A ver que película Vamos a ver Para el próximo episodio De El After Credit He said I'm out of trouble